A una semana de que la Secretaría de Educación Federal anunció que el calendario escolar 2013-2014 será de 205 días, algunos padres de familia consideran que ello no será de gran beneficio. Pues por mucho que lo lleguen a ampliar, de nada va a servir siempre y cuando los maestros no se enfoquen a lo que es su actividad, como tal, que es la enseñanza a todos los niños. Ante la serie de paros, marchas y plantones que emprende el Magisterio, lo mejor es quitarlos de las escuelas, señaló Angélica, madre de familia. Y si los maestros están en paros y paros, pues si pasan a afectarlos. Yo diría realmente que si no quieren trabajar, pues que los destituyeran, que los quitaran porque de plano pues están ganando nada más por estar sentados. Las autoridades no se hacen responsables de la educación de los michoacanos y nadie ha de dar respuestas a las afectaciones que se causan a los menores. Los niños se quedan sin educación y pues, ¿qué va a pasar con esto? El mal ejemplo de los maestros hacia los alumnos es frecuente, de tal forma que solo incitan a la violencia con los actos que realizan. No está bien, es que la juventud ahorita actualmente necesita educación sobre todo y paros y tanta, porque tanta delincuencia que ellos implantan o más bien propician, pues no está bien, no es correcto. Las consecuencias de una educación a medias se extiende hasta el nivel profesional. Se me hace bien porque los alumnos dejan de estudiar y por eso cuando salen profesionistas a veces no saben hacer su trabajo porque perdieron muchas clases. Los padres de familia dijeron no tener esperanzas de que el próximo ciclo escolar se cumpla por completo para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.